Villahermosa, Tabasco. 14 de mayo. El secretario general del partido Movimiento Ciudadano, Pedro Jiménez León, denunció que en algunas zonas del estado se han comenzado a repartir despensas con el logotipo de la Cruz Roja, por lo que en breve presentarán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que se investigue a los funcionarios responsables de almacenarlas cuando debieron ser entregadas a la población durante las inundaciones. Tras señalar que los partidos que conforman la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, están listos para enfrentar la maquinaria del PRI en esta elección concurrente, Jiménez León comentó que saben lo que está haciendo el partido en el poder para perjudicar la alternancia en la entidad. Pese a que hizo esta denuncia no señaló en cuáles municipios se está llevando a cabo esta práctica de coacción del voto a favor de los candidatos del PRI. Ahora, dijo, andan en algunas zonas repartiendo despensas con el logotipo de la Cruz Roja, nada más imagínense cómo se siente la gente cuando en tiempo de elección les llevan una despensa de la Cruz Roja, que les debió haber llegado cuando ocurrieron las inundaciones. ¡Gracias!